¿Has visto películas en las que un cataclismo destruye países enteros? Siempre nos muestran qué pasa con todas las personas que se enfrentan a estos desastres naturales, pero pocas veces vemos lo que le pasan a los animales salvajes y a las mascotas cuando se deben enfrentar a estas situaciones tan peligrosas. ¿Y qué tal en un día perfecto? ¡Contra depredadores colosales! Así que agarra tu equipo de rescate mientras vamos en búsqueda de los animales que sobrevivieron lo imposible. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. ¡Coco la gatita! Los gatos son los animales más curiosos que existen. Les encanta meter sus narices en asuntos que no les corresponden. Y sabemos que esto lo puede meter en muchos problemas. Esto le pasó a Coco, una gatita de 12 semanas que quedó atrapada dentro del sofá de sus dueños. Coco estaba explorando su nueva casa en Yorksville del Norte, el Reino Unido, cuando decidió descubrir los misterios que se encontraban debajo del sofá y no volvió a salir de allí. Sus dueños podían escuchar los maullidos de la pequeña saliendo del sofá, pero no encontraban la manera de sacarla de allí. Como último recurso, los dueños decidieron llamar a los bomberos y el equipo de rescate que desmantelaron completamente el sofá con sierras y cortacadenas. Lograron poner a la gatita a salvo. Parece que la cabeza de esta pequeña se había atorado en uno de los mecanismos del sofá. Como dice el famoso dicho, la curiosidad, en este caso, casi mata al gato. Van, el perro sobreviviente. Los animales tienen increíbles instintos de supervivencia. Por eso no es extraño que nuestras mascotas puedan sobrevivir a desastres naturales como terremotos o tsunamis. En el 2011, Japón fue golpeado por un terremoto de gran magnitud, seguido por un tsunami que arrasó con numerosas casas y personas. La guardia costera de Japón encontró un perro caminando en el techo de una casa que flotaba sobre el agua, no muy lejos de la costa, y decidieron poner al perro a salvo. El perro, que luego fue identificado como Van, lo envolvieron en cobijas y le ofrecieron agua y comida para mantenerlo feliz y saludable. La guardia costera se encargó de reunir a este peludo amiguito con su dueña, quien no quería ser identificada por la prensa, y entonces utilizó una máscara para mantenerse en anonimato. Van reconoció a su dueña inmediatamente y saltó a sus brazos mientras movía su cola con mucha felicidad. Un final muy feliz para este perrito y su dueña. Suricatas. Pensarás que el tamaño importa a la hora de que un animal se coma otro, pero no es así. Las suricatas sudafricanas aprenden a cazar y comer su propia comida con tan solo dos meses de edad. Empiezan con pequeños aperitivos y practican por horas con hormigas. Pero la prueba más importante, y su plato favorito, son los escorpiones, ya que son una buena fuente de proteína. Las suricatas empiezan la batalla con estos peligrosos escorpiones, primero desmantelando y desgarrando su aguijón, y se mantienen alejadas de sus pinzas. Lograr arrancar la cola de un escorpión sin sufrir daño alguno es todo un éxito. Es más, es un hecho bastante importante para la iniciación de la joven suricata. Y espera que crezca un poco más y empiece a cazar culebras venenosas. ¿Y si sobrevive a un incendio? Los desastres naturales son una tragedia que no solo afecta a los seres humanos. Los más perjudicados son toda la fauna animal que habita en bosques y demás ecosistemas. En el año 2017, los incendios forestales en Santa Rosa, California, destruyeron miles de hogares a su paso. La familia Weaver se vio obligada a huir de su casa, pero lamentablemente no pudieron encontrar a su perro Easy. A principios de octubre, Jack Weaver y su cuñado regresaron a su casa en llamas para ver si aún quedaba algo. Jack comenzó a grabar con su celular. Comenzaron a silbar y a llamar a Easy, con la esperanza de que estuviera en algún lugar cercano. Easy salió de los escombros hacia su dueño. Se encontraba a salvo y estaba esperando en las cenizas de su antiguo hogar a que regresara su amo. Los gritos de alegría de la familia Weaver quedaron capturados en la grabación como un bonito recuerdo que aún después de las llamas puede florecer la felicidad. El gato versus el tornado Las mascotas se han convertido en parte fundamental de nuestra vida, hasta el punto en que varias personas han preferido adoptar perros y gatos que tener hijos. La señora Judy Pug era una anciana que vivía en Tuscaloosa, Alabama, cuando de repente un tornado golpeó su casa y una pared cayó sobre ella. Una vez el tornado se alejó, los vecinos pudieron salvarla, pero a ella lo único que le preocupaba era la situación de sus tres gatos. A dos de ellos se pudo encontrar, pero lamentablemente el último gato, Cady, que tenía 10 años, no lo encontraron. La señora Pug nunca perdió la esperanza y siguió escarbando entre los escombros. Un mes después, un canal local entrevistó a la señora Pug y en medio de la entrevista, Cady el gato emergió silenciosamente de los escombros. Cady estaba delgado, sucio y ni siquiera podía maullar. La señora Pug tomó a su gato Cady y dijo, ahora tengo todo en el mundo, mientras lloraba. El micrófono de la entrevista capturó el ronroneo de Cady al sentirse a salvo y feliz de nuevo con la señora Pug. Una historia hermosa y conmovedora que nos enseña que nunca debemos perder la esperanza. La gatita y el youtuber salvador Charles Trippi es un conocido vlogger en Florida, Estados Unidos, que ha ganado gran fama por documentar su vida y publicarla en YouTube de manera diaria, por muchos años. En el 2017, el huracán Irma iba a pasar por el estado de Florida y muchas ciudades serían evacuadas para garantizar la seguridad de las personas. Charles y su familia decidieron quedarse en su casa, con sus mascotas, y documentar la experiencia para sus seguidores. Una tarde en que Charles y su esposa regresaban a su casa, después de comprar suministros, encontraron una gatita de cuatro semanas en medio de la carretera. Ellos sabían que si la dejaban allí, por su cuenta, esta no duraría mucho tiempo, así que decidieron llevarla a casa y adoptarla. Charles y su esposa decidieron llamarla Rica, una abreviación de la palabra hurricane, huracán en inglés. Rica fue muy afortunada al ser salvada del terrible huracán por una amorosa familia. Perro guardián de cabras La historia que estoy a punto de contarte reafirma el dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre, pero también de las cabras. Ronald Handel vivía en un rancho en California, en compañía de su hija y dos hermosos perros grandes pirineos. Los perros se encargaban de proteger a las cabras de cualquier depredador que bajara de las montañas de California. En el 2017, cuando los incendios forestales se acercaban, Handel puso a su hija y a los perros en el auto. Sin embargo, uno de los perros, Odín, se negaba a moverse y se quedó al lado de las cabras. Hansel no podía esperar más y tuvo que irse. Después de que las llamas se apagaran, Hansel y su hija no esperaban encontrar nada. Pero cuando llegaron a la propiedad, Odín seguía allí. Él y las cabras solo tenían quemaduras leves, pero se las arregló para refugiarse y ponerse a salvo. Handel desearía que Odín hablara para que le contase la gran aventura que vivió para salvar a sus amigas cabras. Mei Chang y su amigo herido. Los perros son animales muy fieles y leales, y esta historia lo demuestra. Luego del tsunami que golpeó a Japón en el 2011, algunos miembros de la cadena de televisión japonesa Fuji TV encontraron una perrita a Spaniel Britain, mientras documentaban los daños que había causado el tsunami. La perrita se acercó a ellos y les indicó que la siguieran, hasta llevarlos a un lugar donde se encontraba un Settle Inglés, que estaba muy herido. Aunque muchas personas estaban preocupadas por este perro, los testigos no hicieron nada para ayudar al animal. El video fue publicado en YouTube, haciéndose viral. Perros que permanecen juntos, y muchas personas conmovidas por el video, comenzaron a amenazar a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales y a acusarla de que no estaban haciendo lo suficiente para ayudar a estas criaturas. Le tomó a esta sociedad japonesa ocho meses para reunir a los dos perros, de nombres Mei Chang y Li Chang, con su dueño, que también había visto el video. Lo más admirable de esta historia fue la determinación de Mei Chang para salvar a su amigo peludo y acompañarlo en todo momento. Serpientes que pueden reconectar su cuerpo Quizás has escuchado que las serpientes pueden separarse y mágicamente volver a unirse como un rompecabezas. Déjame decirte que esto en cierta manera es falso. Es físicamente imposible que una serpiente viva haga esto, pero hay otro tipo de reptil que se acerca bastante. Los lagartos pueden deshacerse de partes del cuerpo cuando están bajo ataque y luego regenerarlas. Las serpientes tienen escamas y músculos que les permite empujar sus cuerpos por un suelo con un movimiento fluido. Además han desarrollado escamas claras que cubren sus ojos sin tener párpados ni orejas. El esqueleto de una serpiente es único, ya que su mandíbula con grandes bisagras le permite comer presas mucho más grandes que su cabeza. Todos los órganos importantes están ubicados en el tercio frontal de su cuerpo, por lo que perder la cola no los incapacita. Pero una ruptura de su parte frontal la inhabilitará gravemente y probablemente la mataría, ya que sus órganos vitales abarcan casi toda esa parte del cuerpo. La serpiente cuenta con grandes habilidades, pero reconectar su cuerpo no es una de ellas. Ahora lo sabes. El gato y sus nueve vidas Es una creencia popular de que los gatos tienen nueve vidas y pueden salir ilesos de situaciones muy extremas. Algo que le ocurrió a un adorable felino en la ciudad rusa de Slatoutz. Este amiguito decidió refugiarse del terrible invierno debajo de un auto para pasar la noche. Pero con lo que no contaba este gatito era que sus patitas se congelarían en el transcurso de la noche, dejándolo atrapado en el hielo. Sergei Varanov encontró al felino bajo su auto y se propuso a sacarlo de allí con la ayuda de su esposa. Los Varanov utilizaron siete baldes de agua caliente para derretir el hielo que atrapaba al pequeño, logrando liberarlo de su prisión. Sin embargo, el pequeño gatito no podía mover sus patas porque estaban congeladas. Así que llamaron a un veterinario para que lo examinara. El veterinario tuvo que inyectar al pobre gatito con antiinflamatorios y en sólo unas horas, éste pudo volver a caminar. Una chica que habitaba en la misma ciudad decidió adoptar al gatito, quien ahora vive una vida cálida y llena de amor. El cachorrito contra el desagüe Los perros son mascotas muy curiosas y activas, pero más aún cuando son cachorros. Pueden llegar a lugares de nuestra casa muy peligrosos, como la historia de este cachorrito que te voy a contar. Este pequeño pasó doce horas atrapado bajo tierra en una tubería de drenaje, luego de meterse en el pótano y aventurarse a más de 4 metros de profundidad. El dueño, al percatarse de su ausencia, llamó a la Sociedad Protectores de Animales de Michigan. El grupo de rescate utilizó sus manos, balas y una excavadora para rescatar al perrito. Se lograba escuchar al cachorro llorando todo el tiempo. Después de más de doce horas, el cachorro finalmente pudo ser recuperado. Estaba un poco deshidratado y con hambre, pero se encontraba bien. El cachorrito sin nombre aún pudo reencontrarse con sus dueños. El perro y el huracán Las tormentas son bastante frecuentes en varias zonas de los Estados Unidos, y algunos dueños irresponsables dejan abandonadas a sus mascotas a su suerte. Fue así como un fotógrafo que estaba cerca de la zona del huracán Harvey logró ver un pobre perrito encadenado. El fotógrafo soltó al perro, ya que estaba herido, y logró sacarlo del agua poniéndolo a salvo. Hubo fotografías sobre este fatal hecho publicadas en el Daily Mail, que llegaron a indignar al jefe de policía de Roman Forest, Texas. Este expreso que haría responsable a cualquiera que restrinja ilegalmente a su perro en condiciones climáticas extremas. Recuerda que las mascotas, perros, gatos o cualquier animal están a tu cargo, así que hazte responsable de ellas y no permitas que estén solas por mucho tiempo. Y muchísimo menos dejarlas abandonadas en medio de una situación de peligro. Yo sé que tú no harías esto, pero hay que decirlo de todas maneras. Estos animales son realmente asombrosos porque lograron desafiar a la naturaleza y utilizar sus instintos de supervivencia para salir ilesos de situaciones bastante peligrosas. Creo firmemente que nuestras mascotas pueden salvarse de desastres naturales y situaciones peligrosas tal vez más fácilmente que nosotros los humanos, porque no sabemos cómo enfrentarlas. Debemos aprender muchas cosas de la capacidad de supervivencia y la lealtad de nuestros amigos peludos, además de aprender una lección de compasión de todas las personas que decidieron ayudar a estas criaturas y darles una oportunidad para vivir. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.